Yeah, fútbol, ajá, yeah, fútbol, ajá Fútbol, 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 siempre fútbol Fútbol, 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 siempre fútbol A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol Fútbol, 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 siempre fútbol Fútbol, 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 siempre fútbol A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol Sabes bien que aprendimos a ganar, que si estamos todos juntos nadie nos va a derrotar Sabes bien que cuando uno estaba mal, el equipo más unió y llegó a la final Sabes bien que aprendimos a ganar, que si estamos todos juntos nadie nos va a derrotar Sabes bien que cuando uno estaba mal, el equipo más unió y llegó a la final Fútbol, 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 siempre fútbol Fútbol, 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 siempre fútbol A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol Fútbol, 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 siempre fútbol Fútbol, 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 siempre fútbol A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol Yo no puedo ni pensar en ponerme a cantar, solo pienso en el deporte y nada más La armonía es nuestro equipo y la melodía el gol Y si estamos todos juntos, vamos a ganar ¡Sí se puede! ¡Y dale! ¡Sí se puede! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Vámonos! ¡Sí se puede! ¡Y dale! ¡Sí se puede! ¡Vámonos! ¡Sí se puede! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Vámonos! ¡Sí se puede! Tenemos un secreto que nos hace invencibles Estamos siempre juntos, somos un equipo, el mejor del mundo Compartimos la pasión, compartimos la esperanza Compartimos el triunfo y dejamos todo en cada jugada ¡Sí se puede! ¡Y dale! ¡Sí se puede! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Vámonos! ¡Sí se puede! ¡Y dale! ¡Sí se puede! ¡Ay dale! ¡Sí se puede! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Vámonos! ¡Sí se puede! ¡Juntos! 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 Juega pues